¿Sí? Lisa, Lisa, escucha. Dime. Que ha llamado un hombre que dice que tiene las telas. ¿Cómo que te ha llamado un hombre? Que tiene las telas de la Odalisca. Me la has descrito perfectamente. Bueno, eso no es posible. No puede tener las telas. Eso es imposible. Sí, que está viniendo ahora. ¿Pero dónde estás? Estoy en el restaurante donde quedas. Vamos años buscándola. No la puede tener ahora. Te tengo que dejar, que está viniendo, ¿vale? Eva, sal de ahí. ¿Eva? ¿Eva? ¿Se va? Me siento en la tarde. ¿Qué pasa? ¿Se va que no se ha conseguido la estela? Sí. No es nada personal. Pero las personas para las que trabajo no quieren cometería. ¿Un creyente? 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 No puedo morir, no puedo morir No puedo morir, no puedo morir Voy a disfrutar con esto Voy a disfrutar con esto Voy a disfrutar con esto 5 6 5 6 Gracias por ver el video.